Para el abogado de Liduca, Arnau Baulenas, el estado salvadoreño demostró una vez más su falta de interés en resarcir los daños cometidos durante el conflicto armado. Durante la audiencia de seguimiento ante la CIDH, el país quedó en evidencia que no ha tenido la capacidad de juzgar ni un solo caso relacionado con el conflicto, tolerando así la impunidad e ignorando a las víctimas y sus familiares que durante años han exigido justicia. Todavía hoy, con los cambios que han habido, con el cambio de partido que ha habido desde el 2009, ahora con un nuevo fiscal, todavía hoy se siguen con prácticas que se han realizado en los últimos años y que son de vergüenza, de vergüenza, de poca credibilidad a nivel internacional y de ganarse por sus actuaciones, perder la confianza de los ciudadanos. Hay una sentencia, es verdad que hay una sentencia que efectivamente dice que el estado de El Salvador tiene que investigar y que la ley de amnistía no puede ser una barrera para no investigar este tipo de delitos, pero estas sentencias, salvo error por mi parte, no se puede obligar de ningún tipo a que el estado de El Salvador las cumpla o no, más el descrédito internacional. Baulena se muestra crítico contra aquellos sectores que relacionan el esclarecimiento de los hechos con el retroceso a los acuerdos de paz. Es absurdo, señala el profesional del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, que un pueblo se resista a conocer su historia para proteger intereses políticos. Esto ocurre porque no se ha comprendido que las sentencias emitidas por la CIDH hablan de resarcimiento, no de imposición de penas y que la ley de amnistía no podía ser un obstáculo para ello. La justicia restaurativa, el objetivo, es una reparación integral del daño. Y esto no siempre pasa por una condena, sino que pasa por un perdón, por un acercamiento, por poner la posición de víctima en el centro, porque en este país las víctimas han quedado olvidadas. Que, por ejemplo, hay casos que se tienen que olvidar y que es la única forma de avanzar. Esto es hablar desde la ignorancia. Es hablar sin haber antes hablado con las víctimas. La audiencia se enmarca en la discusión de la Sala de lo Constitucional sobre la ley de amnistía y la solicitud de extradición contra cuatro militares acusados de asesinar a los sacerdotes jesuitas. Por el momento, según la CIDH, el país no cumplió con las recomendaciones, evadiendo sus obligaciones en materia de justicia.